Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Uamadura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer la primera parte de este suéter. Pero antes déjame una sugerencia para un futuro tutorial abajo en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción. Puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a todos los estrenos y tu nombre aparecerá como agradecimiento al principio y al final de cada video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Una cadenita, volteo la labor y tejo nuevamente una fila de 8 puntos deslizados. Y esto se repite y vamos a tejer alrededor del cuello. Miren que aquí me falta el último punto y lo que yo les digo queda muy escondido. Dejo el punto deslizado aquí en el borde para unirme al borde del suéter. Volteo la labor, cuento uno, dos puntos deslizados y ahí es donde inicio a tejer. Recuerden que estamos por el derecho de la prenda. Voy a continuar tejiendo así alrededor de todo el cuello. Ya tejí alrededor del cuello 8 puntos deslizados, filas de 8 puntos deslizados. Miren que llegué hasta aquí empezamos. Esta es la trenza con la que empezamos y aquí fue el último punto deslizado. Ahora vamos a unir también con punto deslizado. Ya ahí tejí. Vamos a coser aquí en el lateral para iniciar a hacer la otra manga. Voy a retirar el marcador. Voy a iniciar a tejer ahí en esa esquina. Termino acá donde está este marcador y sin cortar la hebra continúo tejiendo la manga. Un nudo deslizado. Lo voy a hacer nuevamente. Me quedo mal porque aleé una hebra. Aquí en toda la esquina vamos a iniciar a tejer. Hacemos una cadenita y nuevamente vamos a tejer en ese punto. Vamos a tejer un punto deslizado por cada fila que nos vamos encontrando. Aquí estamos en la fila de media vareta y aquí también. Tejemos un punto deslizado. Pasamos a la fila de punto bajo. Mirenla acá. Y aquí también. Y tejemos un punto deslizado. Aquí está la fila de media vareta. Y en la otra pieza también. La fila de punto bajo. La fila de media vareta. Lo vamos uniendo así con punto deslizado. También lo pueden hacer con aguja así normal y cosiendo. Pero yo prefiero hacerlo con el crochet. Con punto deslizado. O a veces también lo hago con punto bajo. Este es el revés. Y este es el derecho. Esta es la costura. Ya terminé de unir. Aquí con punto deslizado. No he cortado la hebra. Voy a voltear. Al derecho el suéter. Y voy a pasar este rollo por aquí por el hueco de la manga. Para continuar tejiendo con el mismo hilo sin cortar la hebra. Vamos a hacer la misma secuencia que hacíamos aquí. En el cuerpo del suéter. Vamos a tejer una vuelta de punto bajo y una vuelta de media vareta. Les muestro aquí. Que iniciamos a tejer con la vuelta de punto bajo. Y después la media vareta que tenemos que hacerla al revés. Aquí estamos al derecho. Vamos a hacer la vuelta de punto bajo. En cada una de las filas vamos a tejer un punto. Aquí uní hasta la fila de media vareta. Entonces voy a tejer en la de punto bajo. Un punto bajo en esa fila. Aquí estoy en la fila de media vareta. Voy a desparatar para que se vea bien. Y lo voy a hacer nuevamente. Esta es la fila de punto bajo. Hago un punto bajo en esa fila. Esta es la fila de media vareta con punto bajo. La fila de punto bajo. Fila de media vareta. Vamos a tejer todo el tiempo en esta vuelta. Vamos a tejer punto bajo. Es aquí. Lo voy a tejer donde no era. Esta es la media vareta. Este es el punto bajo. Media vareta. Punto bajo. Estoy hablando de las filas. Miren que aquí estamos en la fila de punto bajo. Aquí vamos para la fila. Esta fila es de media vareta. Pero todo el tiempo estamos tejiendo. Es aquí. Punto bajo. Vamos a hacer una vuelta de punto bajo. Y una vuelta de media vareta. Lo mismo como lo hacíamos en el cuerpo del suéter. Aquí ya llegué a la parte de la costura. Donde unimos las dos piezas. Aquí está la costura. Ahí no tejemos. Paso a tejer a la otra pieza. Tengo un punto bajo. En la fila de punto bajo. Y un punto bajo en la fila de media vareta. Exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Ya terminé de tejer esta primera vuelta. Que es por el derecho. Porque es de punto bajo. Voy a cerrar. No aquí en el primer punto bajo. Sino en el siguiente. Cierro con punto deslizado. Volteo la labor. Porque ahora voy a tejer. Por dentro. El derecho de la media vareta. Me tiene que quedar por dentro. Y el revés de la media vareta. Me tiene que quedar hacia afuera. Entonces tengo en este punto. Un punto bajo. Pero primero hago una cadenita. Que es solo para subir. Miren que cerramos. Sobre el primer punto bajo. Ahí tejemos. En ese punto deslizado. Ahí hacemos el punto bajo. Y de ahí en adelante. Así tejemos media vareta. Solo el primer punto. Va a ser punto bajo. Porque estamos tejiendo. Media vareta. O medio punto alto. Y estamos haciendo vueltas. No filas. Y entonces ahorita. Necesitamos cerrar. No en ese punto bajo. Sino en la siguiente. Media vareta. Ya les voy a mostrar. Miren que el derecho. De la media vareta. Queda hacia adentro. Y el revés. De la media vareta. Queda hacia afuera. Yo estoy tejiendo aquí más rápido. Porque estamos repitiendo. Estamos tejiendo. Medio punto alto. O media vareta. Y está quedando el derecho. De la media vareta. Hacia adentro. Esta es la manga. Ya tejí el último punto. La última media vareta. Voy a cerrar la vuelta. No cierro en el primer punto bajo. Que tejí. Mirenlo ahí. Sino que cierro en el siguiente punto. O sea en la media vareta. Cierro con punto deslizado. Volteo la labor. Porque ahora voy a tejer una vuelta de punto bajo. Y lo tengo que hacer por el derecho. Hago una cadenita que es solo para subir. Y tejo ahí en ese punto. En todos los puntos voy a tejer. Incluso aquí en el punto deslizado. También tengo que tejer. Porque estoy cerrando la vuelta en el siguiente punto. Entonces en el punto deslizado. Que es la cabecita. Esa media vareta que se forma ahí. Ahí también tengo que tejer. Bueno una cosita que no les había dicho. Recuerden que cuando dejamos el espacio para la sisa contamos. 23 centímetros. 28 filas. Pero en realidad. La fila 28 fue donde puse el marcador. O sea que esa fila no va para la manga. Sino que esa fila queda aquí. Abajo. En lo que se une. Aquí para la manga en realidad quedan 27. Porque hasta el marcador. Tejí uniendo esta parte de acá del lateral. Una vuelta. De punto bajo que va por el derecho. Y después una vuelta de media vareta. Que va por el revés. Y siempre cerramos la vuelta. No en el primer punto. Sino en el siguiente. Con punto deslizado. Llevamos una, dos, tres vueltas. De la manga. Ya estoy terminando de hacer esta vuelta. Por el derecho de punto bajo. Me falta este último punto. No cierro en el primer punto. Sino en el siguiente. Con punto deslizado. Volteo la labor. Porque voy a tejer una vuelta. De media vareta. Y me debe quedar el derecho. Hacia adentro. Hago una cadenita. Que es solo para subir. Y el primer punto. Es un punto bajo. Tomo hebra. Y aquí en adelante. Si son todas medias varetas. Y el derecho queda. Hacia adentro. Hacia el revés del suéter. Y el revés. De la media vareta queda hacia afuera. Y tengo que tejer en todos los puntos. Incluso en ese punto deslizado que hago para cerrar la vuelta. Miren como va la manga. Es este pedacito lo que llevo. Ya estoy terminando esta vuelta de media vareta. Hay que tejer también aquí en el punto deslizado. No cierro en este primer punto bajo que tejí. Sino en la siguiente media vareta. Cierro con punto deslizado. Hago una cadenita. Que es solo para subir. Volteo la labor. Y voy a hacer la vuelta de punto bajo por el derecho. Miren que tejo ahí en el punto deslizado también. Tejí en total 46 vueltas que miden 37 centímetros. Esos datos se los dejo en la tabla. Casualmente son el mismo número de filas que hicimos en el cuerpo del suéter. O sea, los mismos centímetros. No vamos a cortar la hebra y ya vamos a tejer con esta aguja 4.5. En el puño, en el otro puño, tejí 9 cadenas. Entonces aquí también voy a tejer 9 cadenas. Como les digo, si ustedes quieren que sea más grande o más pequeño, tejen más o menos cadenas. Estoy por el derecho de la prenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Hago una cadenita de más, que es solo para subir. Y voy a tejer punto deslizado. Un punto deslizado tomando solo una hebra. Lo mismo que hicimos en el cuello. 2, 4, 6, 7 puntos deslizados. 8 y 9. Y ya llegamos al borde de la manga. Como aquí necesitamos hacer disminución para que esto nos quede más recogido, no vamos a tejer un solo punto deslizado, sino 2. 1, 2 puntos deslizados en el borde de la manga. Volteo la labor. Y cuento 1, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados, y ahí es donde tengo, en el tercer punto deslizado. E inicio a hacer la fila de 9 puntos deslizados. 5, 6, 7, 8, 9 puntos deslizados. Una cadenita que es solo para iniciar esa no cuenta. Y voy a tejer aquí una fila de 9 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás de la anilla. Van 3, 4, ya tengo los 9 puntos deslizados. 2, 4, 6, 8, 9 puntos deslizados. Llegué al borde. Tejo 1, 2 puntos deslizados. Y esta es la diferencia con lo que hacíamos en el cuello. En el cuello tejíamos solo 1 punto deslizado en el borde. Aquí como necesitamos hacer disminución, tejemos 2. Cuento 1, 2, 3. En el tercer punto, tejo punto deslizado. Y hago la fila de los 9 puntos deslizados. Una cadenita y volteo a la labor. Y esto se repite y hay que tejer en el borde. En todo el borde de la manga. 1, 2, 3, 4 puntos deslizados. 1, 2, 5, 6, 7, 8, y el noveno está por acá muy escondido. Siempre hay que fijarse. 9 puntos deslizados y tejo 1, 2 puntos deslizados en el borde. Y cuento 1, 2, y en el tercer punto es donde tejo. Punto deslizado. En total 9 para el puño. Ahora vamos a hacer el punto elástico en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo del suelo. Yo voy a iniciar a tejer por acá, por donde tengo estas hebras, para ahorita guardarlas todas juntas. Hacemos un nudo deslizado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Vamos a tejer 9 cadenas, que fue lo que hicimos en el puño, pero lo vamos a hacer de la misma forma que tejimos en el cuello. Es decir, sin hacer disminución. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, y 9. 2, 4, 6, 8, 9. Hago una cadenita más, que esa es solo para subir. Se dan cuenta y voy a tejer 9 puntos deslizados. Tomando solo una hebra de la cadena. Me quedaron todas estas hebras juntas y ahorita las guardo por dentro con la aguja lanera. Lo que les decía, voy a tejer solo un punto deslizado. Y me devuelvo. Esto, si no quiero que me quede disminución, sino que quiero que quede derecho. Si quiero que quede... Si quiero que quede un poquito recogido, hago los 2 puntos deslizados. Aquí tengo uno, tejería el siguiente. 2 puntos deslizados y cuento uno, dos, y tejo en el tercer punto. De esta forma me va a quedar recogido. Si hago los 2 puntos deslizados, me va a quedar así como está acá. Como está el puño. Miren que hacemos disminución y queda recogido. Yo no quiero que me quede recogido, pero de pronto a ustedes les gusta. Así. Yo lo voy a hacer con un solo punto deslizado. 2, 4, 6, 8, 9. Ahí están los 9 puntos de la fila. 1 punto deslizado, volteo la labor, cuento 1, 2 puntos, en ese segundo punto inicio a tejer la fila. Y tejo filas de 9 puntos deslizados, tomando solo la hebra de atrás. Lo estoy haciendo con la aguja 4.5. Una cadenita, volteo la labor. Y tejo punto deslizado, estoy por el derecho del suéter. Van 3 puntos deslizados, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 9 siempre queda más escondido, que es el último. Hago un solo punto deslizado, porque no quiero que esto me quede recogido en la parte de abajo. Volteo la labor. Cuento 1, 2, y en el segundo punto es donde inicio a tejer la fila de 9 puntos deslizados. Y estoy aquí, voy a tejer alrededor del suéter en la parte de abajo. Ya terminé de tejer el punto elástico en la parte de abajo. Voy a unir aquí con punto deslizado, eso mismo lo hicimos en los puños. Siempre unimos desde el borde hacia afuera. Y aquí en el cuello también, desde el borde hacia afuera. Que nos quede de frente la cadena con la que iniciamos a tejer. Miren que yo tejí hasta el último punto. Aquí está el último punto. Voy a unir estas dos partes, la cadena con esta última fila. Me vengo acá abajo para pasar la hebra, solo para pasar la anilla. Ahora sí, inicio a tejer en este primer punto, en esta primera cadena, con este primer punto de la fila. Y hago punto deslizado. Una hebra de la cadena y una hebra de la última fila. La que queda más hacia afuera. La primera que me encuentro aquí de la cadena inicial, de esta de acá. Y la última anilla, la última hebra. Y hago punto deslizado. Me falta el último punto. Está por acá todo escondido. Y acá. Así queda por el derecho. Y así por el revés. Hago una cadenita. Cortamos la hebra. Cortamos la hebra. Yo ya la había cortado. Y esa hebra hay que guardarla por aquí con una aguja lanera. Y eso mismo tenemos que hacer en los puños y en el cuello y en la parte de adentro con las hebras que tenemos. De cuando unimos. De cuando unimos. Esto lo estamos haciendo por el revés de la prenda. Por el derecho no se ve. Agradecemos a los miembros de Búa Madura Crochera. ¿Te gustó este tutorial? ¿Te gustó esta prenda? Déjame una sugerencia para un futuro tutorial abajo en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción. Puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a todos los estrenos. Y tu nombre aparecerá como agradecimiento al principio y al final de cada video.